El tecnodrama de esta semana será el fin del faraón más poderoso de YouTube, la caída del imperio romano, el nuevo apocalips de YouTube, la cancelación de MrBeast. Tiene los dientes demasiado blancos como para que te puedas fiar de él. MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es el YouTuber con más seguidores del mundo. Es conocido por sus vídeos de alta producción, desafíos y generosos sorteos. Recaudé 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles. ¿Eso significa que un árbol vale un dólar? Que la marca MrBeast ya se había visto salpicada previamente por varias polémicas y no han sido pocas. Las acusaciones de grooming, las malas condiciones que los concursantes de Big Games sufrieron en el set. Fomentar la ludopatía en menores, crear un espacio de trabajo tóxico y que a YouTube esto le parezca estupendo y maravilloso. Normalmente dirías que esto es un pacto con el diablo, pero en realidad es un pacto de diablos. No lo sé, me parece flipante. O sea, yo hay veces que hay cosas que no las entiendo. Hola y bienvenidos a nuestro repaso semanal de los tecnodramas del momento. Todos los martes a las 4 y media comentaremos las novedades de marketing digital y tic con humor y sentido crítico. Y recordad que podéis vernos en directo en YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram y en diferido en TikTok, X, Spotify, WhatsApp y en nuestra newsletter. Y tenemos con nosotros a Ferran, que es nuestro editor y realizador, y a David, SEO y personaje misterioso de Shosbet. Un misteriosísimo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Cuánto tiempo, no? Que por cierto, sí, la verdad es que hacía tiempo que no entrábamos a... A ver, ayer hicimos una clase que salió como... Ayer no, el fatídico día de ayer. Vale, pero hacía vamos así de charleta más distendida y además con muchas novedades, muchas redes y una en vertical, los que estéis en Instagram, que de momento creo que no funciona el chat incorporado, porque tenemos un chat que podremos pinchar en algún momento, como siempre. Algo que no funciona. Por cierto, Pecollado, bienvenido, aquí estamos, ya hemos empezado. Nosotros también teníamos ganas, la verdad. Y aparte, es que hemos pensado en un formato más entretenido, quizá, para estos podcasts, para estas charlitas que tenemos los martes, ¿no, Noe? Efectivamente, efectivamente, hemos pensado en un formato donde primero vamos a hablar de los tecnodramillas, de noticias que no han entrado como tema principal, y luego, pues un poquito más adelante, hablaremos del tema principal, que hoy va a ser la caída del señor MrBeast. Pero te estás avanzando, porque el formato... Me estoy avanzando, sí, sí. Sí, el formato es el que has dicho. Tenemos tecnodramillas, para ser exactos, cuatro. Si quieres, pinchamos el primero y tú empiezas a narrarlo. Exactamente. Empezamos con los cuantos tecnodramillas que queremos comentar con vosotros de forma breve. El primero es que OpenAI lanza O1, su primer modelo con capacidades de razonamiento, entre muchas comillas. El modelo Strawberry ya está aquí y la compañía dice que puede manejar consultas más complejas, por un precio más elevado. OpenAI sigue sin resolver las alucinaciones de la IA con este modelo, que hace lo mismo que los otros, pero un poco mejor. Y no sé, ¿esto qué os parece en Ferrari Navi? Bueno, pues que la palabra clave es un precio más elevado. Bueno, y también podrían cambiar su nombre a Close AI. Empezamos a nuestro nivel, ¿eh? Exactamente. Si esto no trae gente, yo ya... Hasta luego, Mari Carmen. Me bajo de la vida, vale. Venga, va. Vamos al siguiente. Segunda noticia. Instagram anuncia que las cuentas de los menores de 18 años serán privadas por defecto. La red creará una especie de cuenta adolescente para que los padres intenten tener más control sobre el contenido que ven de sus hijos. Algunas de las funcionalidades serán cuentas privadas, restricciones de mensajes, contenido delicado, interacciones, recordatorio de límites diarios y modo de descanso entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Menos mal, ¿eh? Menos mal que por fin Internet será un lugar seguro y agradable para los adolescentes porque nunca un adolescente se ha saltado las normas ni sabe más de tecnología que sus padres, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Pero la pregunta es, la pregunta buena es, ¿bajará el número de adolescentes que practiquen el autodeceso? Pues, no lo sabemos, pero... Vienes esquivada la censura. Pensabais que iba a decir la palabra prohibida, ¿eh? Never forget los Facebook Papers. Sí, exacto. Exacto. No los olvidéis. Siguiente noticia. Tercera noticia de hoy. LinkedIn está estrenando modelos de inteligencia artificial con los datos de sus usuarios sin apenas avisar. Se destapa el uso de datos personales por parte de LinkedIn para entrenar la inteligencia artificial y mejorar sus ofertas de servicios. Dato curioso, no lo avisaron en los términos de servicio antes de implementarlo. Claro, es que la buena noticia, al menos hay una buena noticia aquí, ¿no? Que es que se puede desactivar, gracias. O sea, viene pre-activado. Y eso sí, en Europa, de momento, no se implementa por el tema de protección de datos. Uy, sí. Otra red que coge mis datos personales para ofrecerme mejores servicios. Es por ti, David. Y entrenar a… Lo hacen por nosotros, ¿verdad? Exactamente. Entrenar inteligencias artificiales sin consentimiento. Qué cosa tan rara, ¿verdad? No, no. No ha pasado nunca. No se podía saber. Venga, va. Última microdramilla, ¿no? Última microdramilla. Amor en el pasillo 9. Una moda de TikTok llena de solteros los supermercados. Supermercados. Perdón. Es que… Solo que en el titular ya no hace gracia. Al parecer, la metodología es ir de 7 a 8, pillar un carrito vacío y poner una piña del revés para indicar que estás disponible. El fenómeno ha hecho que se saturen los Mercadona y que los trabajadores tengan que retirar las piñas antes para que no sean manipuladas por personas que no quieren comprarlas. Perdón. Yo solo tengo una pregunta también. ¿Cuál es el pasillo del cruising? Es para un amigo, ¿eh? Yo estoy casado, yo estoy casado, es para un amigo. Toma, a ti te da igual, ¿no? A ver, hay que decir que el tufo que tiene, Acción de Marketing, ya no te diré encubierta porque yo creo que es bastante evidente, aparte que se ve que viene de lejos, que esto fue un comentario que hizo alguien en First Dates o algo así y ahora lo han vuelto a sacar. Pero bueno, aquí se ha ganado mucho dinero a cuesta de estas cosas improvisadas que hace la gente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué influencers todos! Pues bueno, estos han sido los tecnodramillas de esta semana, ¿no? Oye, difícil seleccionarlos, ¿eh? Porque se han quedado fuera bastantes noticias, hemos de decir. Tenemos a Juan y Choconia, que sabemos quién es, que dice marketing, ¿qué dices ahora? ¿Verdad que no? No. No es marketing, no, para nada. Como dice Neus10, marketing siempre hay, siempre hay en todos los lados, ¿eh? Todas las cosas. En fin, el amor en 2024 es poner una piña boca abajo en un carrito de supermercado. Pero vamos... ¿Por eso qué quería decir? ¿Eso quería decir? ¿Que sí o qué? Estadas disponibles, claro. Sí, sí, sí. Si pones ketchup es que estás en esos días del mes y mejor no me hables, ¿no? ¡Uf! 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 Eso no estaba en el guión, ¿eh, Ferran? Por eso es el bueno. Hola, tenemos a Pacho Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a pasar al tema gordo, ¿no? Por eso ahora, ¿no? Sí, vamos a pasar al tema gordo, al tecnodramón de la semana, bueno, el fin del faraón más poderoso de YouTube, la caída del imperio romano de YouTube, el cierre de Fotolog, la cancelación de MrBeast. ¿Qué pinta Fotolog aquí? A ver, Ferran, tenía que hacer la intro épica para que luego saques el short. Y has decidido que Fotolog es épico. Y equiparar al dientes blancos este con el imperio romano. Oye, pues que sabéis que esto no me lo he inventado yo, lo están diciendo un montón de youtubers americanos. David, haz una cosa, déjale a Noe que lo lea limpiamente para que pueda tener su short después. Venga, va. Repítelo, hay que hacer el short, venga. Espera, espera, que podemos cambiar lo del cierre de Fotolog. A ver, alguna cosa de internet que haya sido gorda. A ver si alguien nos lo puede decir por el chat. El nuevo metaverso, yo qué sé, o algo así, ¿sabes? El metaverso de YouTube. No, se cae, no, porque eso, no sé, a ver, yo te entiendo, entiendo lo que quieres decir. Se me había ocurrido antes alguna como muy guay, pero se me ha olvidado completamente, no sé. ¿Por qué no las apuntas? Hombre, Mike Hernández, lo tenemos por el chat aquí, vamos a destacar su mensaje, que Mike siempre lo merece. Buenos días, amigos, los escucho mientras lavo los trastos, bien hecho, los trastes. Exactamente. Los trastes de la guitarra. Este programa es para eso, para que nos escuchéis mientras estáis haciendo vuestras cosicas. Sí. No sé, alguna cosa así, el otro dramagedón, ¿no? Pero claro. El apocalipse del apocalipse de YouTube. El nuevo apocalipse de YouTube. El nuevo apocalipse de YouTube, venga. Apocalipse de YouTube. Venga, va, y le dejamos leer a Noé para que quede bien en el short, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Lo vuelvo a leer para que todo el mundo se entienda. El tecnog... Venga, empezamos. Es que no lo vamos a sacar, es que no lo vamos a sacar, ¿eh? El tecnodrama de esta semana será el fin del faraón más poderoso de YouTube, la caída del imperio romano, el nuevo apocalipse de YouTube, la cancelación de Mr. Beast. Y ahí es donde le tienes que meter los efectos de sonido y tal. La música, el razones... Producente, chavalada. Vale, perfecto, muy bien. Este es el tema de la semana que hemos intentado organizarlo haciendo un poquito de búsqueda de información, de investigación, de la buena. Sí, exactamente, exactamente. Y empezaremos por los antecedentes, porque hay gente que no sabe quién es. ¿Quién es Mr. Beast? ¿Quién es Mr. Beast? Pues cuéntame entre uno de ellos. Mira, te digo mis datos de Mr. Beast, ¿vale? Lo que yo conozco de Mr. Beast. Venga, va, adelante. No he visto ningún vídeo suyo y creo que tiene los dientes demasiado blancos como para que te puedas fiar de él. Ya está. Esto es todo lo que conoces de Mr. Beast, ¿no? Y con esto vamos a hacer un programa especial sobre Mr. Beast. En realidad hacemos los podcasts para David, para que David se entere. Vamos a hablar de los antecedentes de Mr. Beast, que acá es Jimmy Donaldson. Nombre real, Jimmy Donaldson. Exactamente. Bueno, pues por si tú como David llevas 15 años viviendo en una cueva, te acabas de conectar a internet y este es tu primer vídeo, Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es el youtuber con más seguidores del mundo, con 316 millones en el momento de redactar esta escaleta. Es conocido por sus vídeos de alta producción, desafíos y generosos sorteos. Su contenido a menudo implica grandes inversiones de dinero y recursos para crear vídeos muy extremos. Uno de ellos ha llegado a los 652 millones de visualizaciones, que se dice poco. Se dice pronto, perdón. Pronto, sí, sí. Hay que decir, Noe, que ahora vamos a pinchar el canal de Mr. Beast, ¿verdad? Exactamente. Lo tienes preparado, ¿no? Preparadísimo. Yo también lo tengo preparado. Tú has dicho 316, pues no. Ha subido un millón desde que redactas esa línea. Un millón más. Exactamente. Palombre, 317.000. Y el vídeo más popular, que no sé si lo puedes ordenar por popular, sí, lo tienes ahí, ¿no? 653 millones de visualizaciones. Ha subido un millón también, desde que hemos escrito el guión. Exactamente. Lo que nosotros hacemos en cinco años de visualizaciones se lo hace en un vídeo en tres días, básicamente, para que os hagáis una idea. Exactamente. Un parguela. Además de este canal principal de YouTube, Mr. Beast, también tiene otros canales como Mr. Beast Gaming y Beast Reast. Y también es conocido por sus esfuerzos filantrópicos como las campañas Team Trees y Team Seas, que recaudaron millones de dólares para plantar árboles y limpiar los océanos. Esto, de hecho, si te vas a la sección de información del canal, donde pone aquí, arriba, ahí a ver más, te lo pone todo. Te pone, recaudé 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles. ¿Eso significa que un árbol vale un dólar? Primera pregunta. Segundo, recogí 13.000 kilos de basura del océano. Eso quiere decir que la gente es muy guarra. Con sus propias manos, ¿eh? Sí, sí, exacto. Y él solo. Y él solo. Sí, el solito ahí con gorrito y gafas de piscina. Ayudé a ver a mil personas con ceguera. Suerte que ha especificado que son con ceguera. Porque si no... Eso lo hizo Jesucristo Nuestro Señor también. ¡Claro! Es que es el nuevo Jesucristo. Sí, sí, sí. A mil personas sordas. Doné millones inespecificados a Caridad. Creo mi propia empresa de snack, Fish Tables, de la que hablaremos seguramente durante este directo. Más de 100 autos, regaló una isla privada. Fish Tables, no. Fish Tables, ¿no sería? Fish Tables. Porque Fish Tables a lo mejor es otra cosa. Es otra cosa que quizá me interese más. Dice que regaló una isla privada dos veces. Que hay que ser cabrón para regalar dos veces la misma isla privada a dos personas distintas. Se la quitó al primero. Exacto, yo lo entiendo así, ¿eh? Se la quitó al primero, le dio una hostia y luego... Que ha leído el diccionario, que ha leído el guión de mi burbi. Encima va de gracioso el tío, ¿no? Que sobrevivió y tal. Y aquí lo tenéis. En total, su canal, si bajas al final de todo, ¿no? Ahí, ahí, donde lo tenías. No, no. En información. Ahí, en información. Al final de todo, te dice que su canal tiene 60.000 millones. O sea, lo que en el americano son billones de visualizaciones. Se ha pasado a la Tierra casi 10 veces el cabrón, ¿eh? Sí, sí. O sea, ha visto MrBeast más gente, más humanidad que ha vivido en toda la historia de la humanidad, yo creo. ¿Vale? Vamos a continuar, vamos a continuar holando nosotros. Quitamos ya el canal, que tampoco se trata de darle tanto bombo a este hombre. Ah, sí, porque no necesita visitas. No. Le hacemos un raid luego que lo agradecerá, sí. Vale, y a lo mejor os estáis preguntando, o a lo mejor no, nos lo podéis poner en los comentarios del vídeo y en el chat, ¿por qué el primer episodio de Tecnodramas empieza con la caída de MrBeast? Pues que sepáis que la marca MrBeast ya se había visto salpicaba previamente por varias polémicas y no han sido pocas, ¿vale? La más grave de todas fue cuando Chris Tyson, una de las copresentadoras de MrBeast en YouTube, anunció el 23 de julio que dejará todo lo relacionado con MrBeast tras las acusaciones de grooming a un menor. Y empezamos con las cosas turbias. Un momento, que yo soy un viejo, ¿qué cojones es grooming? Digamos que es manipular y moldear a una persona de menor edad que tú, para tu beneficio propio, el mío, el de... Estamos hablando de abusos y cosas así. No llega a ello, es la intencionalidad de... Es todos los pasos previos a los que llevan a eso y tenemos para pinchar esa noticia, ¿verdad? Sí, exactamente, aquí la tenéis, que sepáis que hemos investigado todas las fuentes, hemos estado mirando y pues para que veáis que, bueno, pues que hay distintas acusaciones y de hecho pues salió esta colaboradora de MrBeast, bueno, a decir que lo dejaba todo porque le acusaron y, bueno, pues teóricamente dicen las malas lenguas que es verdad. Sí, sí, aparte hay una cantidad de vídeos desde los últimos meses, claro, esto no es nuevo de este año, no sé, ya viene de lejos, pero este verano ha sido el serial que Noé ha estado siguiendo allí, ha estado mirando, me enviaba cada día, ¿has visto lo que ha hecho? Digo, no, y ya no me sorprende nada. Mentira, porque cada cosa que salía era como, vale, se confirma lo que puedes tú sospechar si haces una peli de miedo sobre este hombre. Efectivamente, y bueno, pues en recientes vídeos de otras personas y tal, no solamente el tema de Chris Casson, sino que también otros colaboradores que también tenían pinta de ser un poquillo pues oscurillos, ¿vale? Pero es que la cosa no termina aquí, porque hay más, hay más cosas, si las puedo poner. Sí, yo la tengo puesta, si quieren, en Instagram la pueden ver, porque yo gestiono las imágenes de Instagram, que esto está muy bien, y Noé gestiona las imágenes de los demás. Pues siguiendo con las polémicas, el New York Times sacó un artículo donde relataba las malas condiciones que los concursantes de The Beast Games sufrieron en el set. Poca comida, sin sus medicamentos, ni ropa interior limpia. El tema es que MrBeast ha fichado por Amazon para hacer una de sus megaproducciones estas, de que pone a gente a concursar por un módico precio, y bueno, pues de repente se llenó urgencias de gente. Sí, porque da igual lo que hagas mientras lo hagas por dinero. Esa es la mentalidad de MrBeast y de sus colaboradores, parece ser, que ahora se están arrepintiendo. Que a ver, más vale tarde que nunca, pero hay que decir que MrBeast ha sido enabled por mucha gente, entre ellos YouTube. ¿Esta gente se arrepiente cuando les han pillado o antes de que les pillen? Cuando han dejado de mamar la teta, yo creo. A ver, de hecho, a raíz de esto, que lo he puesto un poco más abajo, Ferran, pero ha llegado una demanda con esto, a la producción de MrBeast. ¿Lo pichamos? Sí, es el enlace de la CNN, y bueno, pues que la producción ha sido demandada por varias cosas, entre ellas. Si no, es que ha habido sexo en el gas, men, sí, sí, es que hay de todo. Sí, de momento es una demanda, por lo tanto no se sabe si verdaderamente han pasado todas esas cosas horribles en el set, pero obviamente no pinta demasiado bien. En general, una de las cosas que más se rumorea con respecto a la empresa de este señor, o empresas relacionadas con este señor, son las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, en general, con el tema de los Beast Games, al principio se dijo que iban a ser mil concursantes, al final fueron dos mil, y pues se está diciendo que ha habido gente que ha salido con brazos rotos, con piernas rotas, que no les daban de comer, que les privaban de sueño, que no les daban compresas, iba a decir compresas porque no pasa nada, que no les daban los medicamentos y un largo etcétera. Y ha llegado una demanda, que no sabemos si llegará a buen puerto o no. En cualquier caso, lo comentaremos aquí en el canal si al final no es nada o al final sí que verdaderamente es algo. Hay que decir que Pacho Murillo está dando un camino interesante, que es que a lo mejor podemos demandar al Estado español, porque dice que pan, pensar poca comida sin medicamentos ni ropa interior limpia, eso será autónomo. Por lo tanto, podríamos demandar al Estado español también. Yo, Pacho, para la poca comida de medicamentos no tengo solución, pero para la ropa interior ¿sabes que tiene cuatro posiciones el gallumbo, no? ¿Cuatro? El gallumbo tiene cuatro. Normal, del revés, para adelante y para atrás. Ostras, ostras. A lo mejor no lo habías pensado, David, pero podías trabajar en una producción de esta de MrBeast y dar clases de cómo reaprovechar ropa interior a los concursantes. ¿Cómo ganar más dinero aún, no? Bueno, y seguimos con las acusaciones, porque el viral llegó hace algunas semanas cuando uno de sus ex trabajadores, que ha creado un canal llamado Dogpack 404, sacaba una serie de vídeos exponiendo algunas de las prácticas de su empresa. Aquí podéis ver los vídeos, claro, comparado con todo lo que mueve MrBeast, pues 15 millones de visualizaciones, 12 millones de visualizaciones, 3 millones de visualizaciones, no parece tanto, ¿vale? Pero atento al dato, atento al dato. Vete a más información del canal. Fijaos cuándo se creó este canal, ahí en el más, 16 de junio de 2024. Y en este tiempo, esta persona ha conseguido 15 millones en el primer vídeo, 12 en el segundo y 2,3 en el último. O sea, realmente ha tenido una repercusión muy elevada. La miniatura del primer vídeo, el que está a la derecha del todo, es fantástica, ¿eh? Esta. La que pone fraude. Sí, sí, sí. Tres vídeos, ¿eh, cara? Ahora se llevan mucho estas, ¿eh? Están siendo bastante trending. De hecho, me suena a mí que tenemos una parecida hace poco, ¿no? Sí, 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 sí. Es que estoy suscrita a la newsletter de Lord Draw y él también hizo una y dijo, venga, probad. Y yo lo he probado a ver qué tal va. He creado una miniatura así. Pero bueno, que sepáis que Dogpack 404 abría el melón de muchísimas controversias y acusaciones. Ojo, desde este canal no decimos que sean ciertas, pero está empezando a comentarse que MrBeast falsifica vídeos, realiza loterías ilegales, fomenta la ludopatía en menores, empleados que hacían grooming en Discord, ceos de dudosa reputación, crear un espacio de trabajo tóxico y casi tortura a uno de sus empleados. Este tío tiene el cielo ganado, ¿eh? Sí, este tío, no, no, que tiene el puesto de capitán mayor. No del cielo, pero llegará donde tenga que llegar y dirán, perdona, perdona, siéntate tú ahí en el trono de fuego. O sea, que da igual. Pero a ver, hay que comprobar. Hemos de decir eso que se hace siempre de... Presuntamente. Presuntamente. Y la típica de, no tengo pruebas, pero... Tampoco dudas. No tengo dudas. Claro. A ver, aquí estaríamos entre esta dicotomía de, esto es que verdaderamente se ha creado un clima de trabajo tóxico, es una boy band, es un boys club que verdaderamente hace las cosas así, lo cual pinta bastante, porque luego hablaremos también de lo que le hicieron a Rosana Pansino y todo este tipo de cosas, o es que verdaderamente nos gusta ver a los héroes caer. Hay un poco de las dos, ¿no? Pero a un héroe, a nadie le gusta ver cómo cae un héroe. A la gente le gusta ver cómo cae un villano, digo yo, ¿no? Sí, pero el tema de cuando dice héroes, nos gusta ver cómo fracasan los exitosos. Exactamente. A ver, tiene un punto de morbo en ese aspecto, pero una persona exitosa que haga bien las cosas, que, por ejemplo, un empresario que pague un salario digno a todo el mundo... Por un ejemplo, va. Es que estoy pensando, pero está complicado el asunto. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Tú a esa persona no le deseas ningún mal. Y cuando cae, al menos yo pienso, hostia, pobrecillo, alguien que se lo estaba currando, lo estaba haciendo bien, pues no le... no sé. Ha pasado, ha pasado, pero en este caso tenemos una persona que tenía un des... hay un momento que dijo MrBeast que él trabaja en YouTube porque el resto de empresas no se lo pueden permitir. O sea, gana tanto dinero y cobra tanto dinero que es que ya no le hace falta ni patrocino. Se crea sus propias marcas y gana más dinero con ello que no que le patrocinan, que luego le patrocinan. Porque también hay todo un tema de controversias de las marcas. Ya no las que han abandonado, las que han continuado con él. Pero aún no creo que entremos tan al detalle porque es que podríamos estar hablando días de todo esto. Días, días. A ver, hay cosas que huelen mal. Hay cosas que huelen fatal. Para empezar, si te rejuntas con el Logan Paul, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es? Es que el mayor villano de YouTube. ¿Qué hay peor que Logan Paul? Gary Vee, que han hecho también Papandown con criptos, con el otro. Es que no sé cómo deciros. O sea, es que han salido en podcast el Logan Paul y el MrBeast diciendo ¡Oh, sí! Es que nos metimos en una cosa de cripto del Vee y no sé qué y no sé qué. Y es como... ¡Pua! O sea, es que ya estáis ahí. Ya lo estáis diciendo. Si os parece todo súper bien. O sea, no sé qué más que hay que hacer. O sea, ha habido un club, un boy club, ¿no? Un boy club. Y es la cultura esta de él permitir. Como tiene éxito, tú quieres éxito, te pegas al que tiene éxito, le permites esas actitudes. Porque es verdad, MrBeast, durante un tiempo parecía como más blanco, no por los dientes, pero más blanco que otros youtubers. Pero al final se ha ido descubriendo que el que las mata callando, que se dice. ¿No? Que él, de ir de bueno, de ir de filántropo. Porque que uno mismo se describa como filántropo es tan guay, es tan bonito. Que tú, no, es que soy muy filántropo. Eso te lo tienen que decir los demás. Oh, mira, es un filántropo. No, es... Y es que soy buena persona. Bueno, es que ya entraríamos en todo el tema de la caridad y todo este tipo de cosas. Que yo es una cosa a la que no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que hay que pagar impuestos, opinión y popular. Pero es que todo esto huele fatal. Y yo quería poneros un clip, ¿vale? De cuando hicieron el concurso de los Lamborghinis en Australia, ¿vale? Y os quería poner la landing page de los Lamborghinis de Australia para que veáis. Teniendo en cuenta que la audiencia de MrBeast son menores, ¿vale? Ese era el proceso en el que tú te comprabas la chocolatina, tenías que subir directamente al ticket y cuando subías el ticket llegabas a una slot machine. Sí. O sea, aquí ya ni presuntamente. Que esto lo compran críos. O sea... Ya no son ni cajitas con lucecitas, ¿no? Ahora es directamente una slot machine, ya. Ya no lotboxes, sino directamente un casino. Entonces, es como... Señores, no sé cómo deciros. Esto ya... Bueno, ni presuntamente. Esto está ya a la vista de todo el mundo. Esto era la cosa que tenía este señor en sus chocolatinas en Australia. Oye, a mí llámanme loca. Pero yo no creo conveniente que un canal que lo ve en críos esté por ahí diciendo que compréis mis chocolatinas para ganar Lamborghinis y los críos entren en una URL donde tienen una slot machine. Esto a mí sí que me parece fomentar la lulopatía en menores. Llámame loca. A lo mejor no. No lo sé qué os parece, ¿vale? Lo podéis dejar en comentarios o en el chat. Pero por favor, o sea... ¿Estamos todos locos? No, estás loca, ¿no? Es diabólico. Un poco loca, sí, pero... Pero no por esto, ¿no? Pero, a ver, el tema es... Tú puedes ir de Willy Wonka por la vida. Esta idea de Willy Wonka, ¿no? De las chocolatinas hay premio. Pero no es lo mismo decir, todos habéis pagado lo mismo por la chocolatina y hay una o una docena que tienen el billete dentro. Aquí lo que está diciendo es, todas lo pueden tener. Pero en el momento en que vas a comprobar cómo, que sería lo de escanear el ticket, ¿no? Decir, a ver si es tu ticket. Es como lo de los palillos de los helados. A ver si tiene premio. Es una slot machine con lo que ya te da esa idea. Ya les está metiendo a los niños la idea de jugar no es tan problemático. Es más, te puede dar premios. Y con toda la repercusión y todo lo que se está intentando controlar el gambling, ya no en Estados Unidos, en el mundo en general. De hecho, bueno, en Estados Unidos quizá no tanto, ¿no? Pero a menores seguro que sí. Aseguro que no le permiten. A ver, a lo mejor esto a David y a mí nos toca más de cerca porque tenemos un niño que tiene dos años y medio, ¿vale? Entonces, claro, pues estamos ahí con la paternidad a flor de piel, ¿vale? Pero es que yo, sinceramente, a mi crío no le compraría esto. Ni le dejaría a ver Mr. Beast si es un influencer que hace eso. A lo mejor soy una purista y ahí, fíjate, es que claro, pues no sé, no me parece bien. ¿Qué queréis que os diga? No se trata de ser purista, ¿no? Que se lea un libro. Pues es que no hace falta ser un purista. O sea, tú pretendes que tu hijo, todo lo que vea, le aporte algo. Algo bueno, si puede ser, ¿no? Entonces, David dice que no ha visto ningún vídeo de Mr. Beast. Yo solo he visto cachos y ejemplos y tengo que decir que lo único que aporta es, se supone que dopamina. A mí solo me trae estrés. Cuando yo veo vídeos de Mr. Beast solo me trae estrés. Pero como esta idea de todo rápido, no paran de pasar cosas, ¿no? Y de hecho… Claro, pero porque en realidad no somos el target. No, no lo somos. Es contenido hecho para críos y para adolescentes y por eso esto me parece todavía más grave. Sí, pero a Ferran es el tipo de contenido que les está ofreciendo a los adolescentes. El tema… No, no, bueno, voy al mismo lado que la Noe, que es si el target es niños, el motivo ulterior por el que él hace esto, que es sorteos donde puedes ganar un millón de dólares, pero tú has de hacer algo, ¿no? Aquí pasó alguna cosa parecida con las criptomonedas, no sé si era el Dallas, ¿no? Que era en plan, yo cojo tus… No, no era el Dallas, perdón, es el político este, el Alvise, ¿no? El Alvise que dijo que él sortearía su sueldo de eurodiputado, pero él lo que ha conseguido son datos de la gente que ha vendido, por otro lado, ¿vale? Que tú tengas un negocio montado está muy bien, pero a ti no se te ocurriría vender cosas que no son para menores a menores, que es lo que está haciendo un poquito MrBeast. Utiliza su target para cosas que luego su target no debería estar haciendo, ¿no? No debería estar haciendo según qué. Y el problema viene en que, claro, esto a mí me recuerda un poquito cuando las series de dibujos de los 80, Transformers, Las Tortugas Ninja, en realidad eran anuncios de dibujos animados. Y eso empezó porque se reguló el mercado de anuncios de Estados Unidos, se reguló. Se dijo, no puede haber tantos anuncios en horario infantil. ¿Qué hicieron las marcas? Pues voy a hacer mi serie de dibujos donde anuncien mis juguetes o mis productos. Y ya cantó la de esto, pero, bueno, a mí al menos lo disimulaban con episodios de no te drogues, niño, ayuda a tus amigos, sé buena persona, limpia, ayuda a los padres. Ya, pero es que ahora ya directamente vemos un vídeo de YouTube y nos llevan directamente al casino, es que no lo entiendo. O sea, yo flipo. Y lo que más flipo es que esta persona sea el youtuber con más seguidores, o sea, la persona con más seguidores del mundo. Es Mr. YouTube. Es Mr. YouTube. Se llama Mr. Beast, pero es Mr. YouTube. Y que a YouTube esto le parezca estupendo y maravilloso. No nos olvidemos, por favor, que esto está avalado, potenciado y que aquí hay un sistema de recomendación detrás, que es el de YouTube, que es el que fomenta y aplaude este tipo de contenido. Y sin YouTube esto no se entiende. Normalmente dirías que esto es un pacto con el diablo, pero en realidad es un pacto de diablos. Hay un pacto de dos diablos, que son YouTube y Mr. Beast, que están de acuerdo. Claro, a YouTube le interesa cuánta gente, mirad cuánta gente mira sus vídeos, cuántos anuncios debe poner en los vídeos. A Mr. Beast le interesa que le den esta vanga hecha. Igual que esa reprimenda que le pegaron a Logan Paul cuando hizo lo del bosque de los suicidios, ¿cómo has dicho, David? Uy, autodecesos. De los autodecesos de... Casi se le escapa, eh, al que me había prohibido decir la palabra... Era el bosque de los suizos. De los suizos. De Japón. Que le pegaron una reprimenda y le bloquearon el canal, claro. Era porque había ido contra una norma muy específica de YouTube. Mr. Beast está yendo, en realidad, contra normas de YouTube, de propaganda menores... No creo... Si su contenido no está marcado como no apto para menores, debería. Nuestros vídeos están marcados como no aptos para menores, ¿no? ¿Lo están? A ver, no están marcados como no creados específicamente para menores. Sí, sí, exacto. A eso voy. Yo no sé si Mr. Beast lo tiene así. Seguramente sí. No creo que Mr. Beast aparezca en la front page de YouTube Kids. No lo creo. No. Pero por algo mismo, seguramente, esto le llega a muchos críos. Exacto. Entonces, no lo sé, me parece flipante que estemos en este mundo. O sea, yo hay veces que hay cosas que no las entiendo. Y no solamente eso, sino que todo el mundo quiere ser Mr. Beast. Todo el mundo quiere tener esa empresa del billete. Pero es en plan, ostras, ¿qué supone? O sea, vale, yo entiendo que tú quieras ganar dinero. Pero ¿quieres ganar dinero a costa de... A expensas, sí. Poner Slots Machine en la cara de críos? O sea, no lo sé. Yo no quiero ganar dinero así. Yo no quiero ser así. Pero claro, bueno. Seguimos con el tema de las polémicas porque una de... Es que lo acabas de decir. Porque la gente quiere ser como Mr. Beast una de las cosas más jugosas que ha salido. Es lo que vamos a enseñar ahora. Exactamente, exactamente. Dilo, dilo. Bueno, ha salido el manual de producción de Mr. Beast, teóricamente, de nuevo, escrito de su puño y letra. No sé si te lo has leído, Ferran. Yo me lo he leído. ¿Entero, entero, entero, entero? No, pero he ido a buscar las partes que me interesaban. No tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Que se puede descargar. Sí, sí, sí. Yo no lo tengo disponible para pincharlo. No sé si lo has llegado a poner por aquí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no lo puedo pinchar. Está justo en el tuit de debajo, ¿eh? En el tuit, no, pero en el tuit, ah, en el tuit de debajo. Vale, sí, perfecto. Vale. Es una lectura larga. No vamos a engañar a nadie, ¿vale? Esto es, se supone que está escrito por puño y letra. Bueno, por puño y máquina de escribir o Google Docs de Jimmy, Mr. Beast. Se supone. Yo tengo mis dudas, ¿eh? De que sea él. No lo sé. No lo sé si es verdad o no lo es, pero si es cierto y esto es lo que, o sea, yo me lo he leído porque obviamente, por si no lo sabéis, soy la encargada de producción del canal de Se os ve. Supongo que ya es público y notorio. Si estás viendo esto, ya lo sabes. Entonces, bueno, esto a mí me interesa, ¿vale? Para ver cómo plantea las cosas. Lo he leído y no quiero hacer esto, ¿vale? Más te vale. Más te vale. Más te vale. Porque es verdad lo que dice el tuit. El tuit dice que aunque lo hayan cancelado, es interesantísimo y revela mucho de por qué este hombre es tan exitoso, ¿no? El tuit dice esto. Dice, hay que leérselo si eres creador de internet en cualquier plataforma a día de hoy. Porque es verdad que este documento analiza qué es lo que buscan las plataformas. Que ahí también te has de preguntar lo que hablábamos de la connivencia entre alguien que esté dispuesto a todo y las plataformas. Las plataformas quieren lo que hace este hombre. Él ha detectado todas estas cosas y ha dicho, pues yo las voy a hacer. No ha puesto ese freno de esto es inhumano, esto está fuera de tu alcance. No, no. Claro. Y aquí hay momentos en que te lo vende como somos un equipo, no sé qué. Pero luego también te dice, si yo digo algo, se hace. Y punto. ¿No? Hay momentos así. Bueno, o sea, tú ya puedes, tú puedes, es que os lo tenéis que leer. Ya empieza diciendo que están los trabajadores A, los trabajadores B y los trabajadores C. Que los trabajadores C son básicamente, tú vas, haces tus horas, te pagan y ya está. Esos no, esos tienen que desaparecer de mi compañía y se tienen que ir automáticamente. Y los trabajadores B se tienen que convertir en trabajadores A porque los trabajadores A pues básicamente no tienen vida y tienen que estar aquí 24 o 7 para servir aquí al rey supremo de internet. A ver, esto está resumido y exagerado por mí, ¿vale? No tanto, ¿eh? No tanto. Es verdad que si luego vas bajando ves que hay análisis de datos, cosa que a Noé le debe haber puesto bastante contenta. No sé si es muy correcto. Claro, sí, bueno, temas de CTR, de AVD, el tema de las miniaturas. Bueno, también muchas cosas que él ha comentado muchas veces porque es que además yo he visto muchos vídeos de MrBeast. No precisamente de su canal, sino de entrevistas que le han hecho en otros sitios y todo eso, ¿no? Bueno, hay una parte del documento en la que directamente se titula No, no siempre significa no. Sí, sí, yo estoy en esa página en la parte de Instagram. No es no, pero a veces es sí. Ya es como, uy, hijo. Es como si se llamara una parte de, las mujeres siempre se equivocan directamente, ¿sabes? Es que hay partes muy cuñadas en este vídeo. Qué turbio, ¿no? Todo, todo súper turbio, ¿eh? Hay una parte que dice, nada puede estar entre tú y el vídeo que tienes que producir. Si se está quemando el estudio, no puedes ir a apagar el fuego. Te tienes que quedar terminando el vídeo. Y es como, vamos a ver, chaval, que estás haciendo vídeos de YouTube. No estás haciendo operaciones de corazón abierto. Por favor, escúchame. Y además, vídeos de mierda. O sea, porque... Yo solamente leer esto, yo he dicho... Es página 19, ¿no? Página 19 está esto que dice esto. Digo, nunca jamás en mi vida iría a trabajar a esta empresa. Bueno, esto ya. Sí, sí. Y un poquito más abajo hay algo que hemos hablado en otros... Mira, hoy me toca a mí que es el be able to hold a camera. Ahora, si tú trabajas para Mr. Beast, tienes que ser lo que en catalán se conoce como el señor Esteva. Tienes que ser capaz de hacer todos los papeles de la UCA. Has de ser capaz de, si eres el de producción, has de saber coger una cámara, el micro, editar. Da igual, si el señor dice, toca hacer esto, toca hacer esto. Y aparte, lo cuenta de una manera que te hace sentir implicado. Y si no pasa, será culpa tuya, ¿sabes? Y es bastante bestia. Es muy tóxico. Muy tóxico. O sea, yo solamente leer esto a mí me entra una ansiedad terrible. Me parece además el típico jefe que te lo va a repetir todo 200.000 veces, que te va a acusar de todo, que no va a tomar su responsabilidad de nada. No lo sé cómo decirte. Que lo que va a querer es que metas todas las horas que sean posible a poder ser normalmente sin remunerarlas. A todo esto no sé si es verdad o no. A lo mejor paga súper bien a sus trabajadores. No lo sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y, joe, algo que debería ser divertido, algo que debería ser un puesto de trabajo guay, ¿no? Que es trabajar en una productora como para hacer esos vídeos tan buenrolleros y tan chulos como los de MrBeast. Pues, yo, sinceramente, leyendo esto, a mí no me gustaría trabajar para esta persona. Porque creo que hay cosas más importantes en la vida que hacer vídeos de YouTube. A lo mejor, a ver, tengamos también en cuenta que este chico tiene 26 años, ¿eh? Las cosas como son. Sí, pero lleva más de 5 a este nivel, ¿eh? No es excusa. A ver, no es excusa, pero obviamente... Uy, no, te has cortado. A lo mejor no está en la vida en el que entienda que... Uy, ¿se me ha cortado? Sí, has vuelto, has vuelto, has vuelto. Todo bien. Ah, vale, vale. Has vuelto. Este chico tiene 26 años y, a lo mejor, no está en un momento en la vida en el que ha de entender que hay cosas más importantes que hacer vídeos de YouTube. A lo mejor... Es que ahora voy a sonar como una señora de 40, que es básicamente lo que soy. A lo mejor lo que le pasa a este chico es que todavía no tiene hijos, o todavía no tiene familia, o no tiene una relación muy buena con sus padres, o lo que sea, y no entiende que el tiempo que pasas con tus seres queridos es más importante que hacer vídeos de YouTube. Pero creo que lo que va a decir David es lo que pienso yo. Eso da absolutamente igual. Da igual cómo sea tu vida. Has de ser mínimamente empático con el resto de personas. No puedes ser un sociópata. Que tengas 26 años y no tengas pareja e hijos no te excusa de tratar a los demás mal y de no sentirte mal por ello. ¿Sabes? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que él debe tener empleados que sí, que están en otros momentos vitales. Por lo tanto, no puede ser... Porque entonces estamos hablando de un megalómano y un ególatra que considera que su camino es el correcto. Obviamente, los números le dan la razón, parece ser, de que lo que hay que hacer es actuar así. El correcto para triunfar en YouTube. Cuidado. De esta manera y a esta escala. Claro, no hay un techo aquí. ¿Vale? Y aún así, lo que ha dicho David, que tú estés en un momento vital. Si tú eres el jefe, tienes unas responsabilidades. No sé si es el jefe. Que esa es otra. Que a lo mejor es solo la cara visible. Porque estoy seguro que tiene asesores detrás también. ¿Vale? Y le asesoran que todo esto exista. No le han asesorado que se filtre. Bueno, a lo mejor descubrimos que todo ha sido hecho a posta. Pero vaya. Porque llegó a perder. Llegó a perder algo. No mucho, porque cuando tienes 300 millones de seguidores, si pierdes 2 millones es como... Uy, me ha picado un mosquito. Le da igual. A ver. A mí lo que me preocupa de todo esto es lo que significa tener éxito. Si tú quieres tener éxito en YouTube, si tú quieres ser... Y a esto es a lo que te empuja YouTube, que de esto no se habla tampoco, ¿eh? O sea, si tú quieres tener éxito en YouTube, ¿qué significa eso? Dejar de lado tu vida, tener prácticamente esclavos trabajando para ti, hacer que la gente se haga daño. Pero, ¿como la vida misma? O sea, sí, como la vida misma, pero es que la gente... O sea, cuando tú estás viendo cursos de marketing digital o cursos de YouTube o cursos de emprendimiento, todo esto, todo esto no te lo explican. Todo esto no te dicen, no, mira, es que la persona que tiene más seguidores del mundo, mira cómo trata a la gente y mira las cosas que hace. Es un sociópata, es un sociópata. Pero es como la vida misma. ¿Tú quieres ser así? Es que la gente lo que piensa es... Porque si quieres ser así, pues perfecto. La gente muchas veces no piensa lo que quiere ser, piensa lo que quiere tener. Y ese es el verbo, tener, poseer. Como era los Simpsons de... Había una frase de los Simpsons que era... Tú no tienes las cosas, las cosas te tienen a ti. Bueno, dice aquí Paco Murillo que ha mirado Social Blade y la monetización de Mr. Beast es mayor que la de muchas compañías. Por eso mismo es lo que decía antes, ¿no? De que es tan grande que no es que necesite a las compañías, las compañías le necesitan a él por la... Es que Mr. Beast es como millones de cadenas de televisión del mundo en él solo. Y es verdad, eso no es una persona, unos chicos con una cámara, ya no es esto. Es una compañía. Tampoco hay que humanizar a la compañía. Y podemos deshumanizar al personaje, que de hecho yo lo haría porque es que lo hace él solo, con esos dientes que no son humanos. Pero el... No, lo digo para que David esté tranquilo. Sí, sí. Va a haber un short solamente con los dientes de vista. Sí, no. Y vamos a tener todo hate de dentistas. De aquí. Todos los dentistas. A ver, gente, cuidarse la boca, pero tampoco os hagáis 10 blanqueamientos anuales. Porque no es bueno para los dientes. O no os pintéis. O no os pintéis los dientes en las miniaturas. Que luego la realidad se tiene que ver. Pero bueno... No sé, me parece todo... No sé. No sé qué opina la gente por ahí, por el chat. No sé si tenemos comentarios, si está la cosa tranquila. No sé qué os parece. No sé si os parece que el fin justifica los medios, que es una de las cosas que se podría comentar. ¿Tú crees que el fin justifica los medios? Yo creo que no. Pero es que yo he hecho... Así pasaron cosas en Europa a principios del siglo. Exactamente. Yo he hecho a veces encuestas dentro de nuestra audiencia, ya sea dentro de YouTube o LinkedIn o tal, y a mí la gente sí que me dice que el fin justifica los medios y que aquí lo importante es ganar dinero independientemente de lo que les pase a los demás, como consecuencia de tus actos. Hay dos cosas a entender cuando alguien tiene esta mentalidad. Todos la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, esta mentalidad, y en algunos momentos concretos. Y es, tú tienes muy claro a lo que no estarás dispuesto, porque tú dices, el fin justifica los medios, es porque a veces piensas que no hará falta llegar a según qué medios para conseguir mi fin. Y entonces dices esa frase pensando, bueno, yo con solo estudiar aprobaré. ¿Sabes? Solo estudiando aprobaré. Ya no digo que otras alternativas haya estudiar. O la otra opción, que es la de eres un sociópata y de verdad lo piensas y dices, claro, aquí caerá quien tenga que caer. La ley del más fuerte, ¿no? Si no lo hace, antes de que lo haga otro, lo voy a hacer yo, y si él no lo hace o ella es porque no quiere. Y si lo está haciendo, lo piso. Y lo destrozo. Pero continuemos, porque nos vamos a quedar ahí encallados. Sí, a ver, a mí me gustaría, si quieres pinchar, tenemos el vídeo de Rosana Pansino, que es una de las youtubers que está siguiendo todo el caso de MrBeast. Aquí habla del documento que se ha filtrado. Y otra de las cosas que ella comentó es que ella estuvo en uno de estos vídeos de juego de youtubers, que ella terminó en segundo puesto por delante de Logan Paul y que en la edición directamente la quitaron. Por aquello de que os digo de que en realidad esto es un boys club, y bueno, a ella además en su día le cayó mogollón de hate y todo el mundo le hizo pedir perdón y dijeron que era por el club cuando esta chica tiene millones de seguidores y ahora pues está dedicando a cubrir todo el caso de MrBeast. Hay que decir que a esta le pasó seguramente por ser mujer, es bastante más que probable que fuera por eso, o no ser la mujer adecuada o el tipo de mujer adecuada. Igual que les pasó a también fueron Ibai y el Rubio, si no me equivoco, o alguien así, y salen en el montaje, salen literalmente cinco segundos de fondo. Porque no son... El público no es ni Europa, el público no es el mundo. Hay mucha parte de MrBeast en el mundo, en Indonesia lo revienta, pero se ve que en toda la parte hispana pues los ha puesto porque los tiene que poner. Cuota, ¿no? No es, exacto, pero no es lo que luego hayan destacado en el vídeo. Yo me he visto alguno de los vídeos, creo que me vi el del Rubius, pero bueno, o sea, sin más, tampoco... Además es que creo que Anoye y Den Animations, ese vídeo, con lo cual no sé si lo hicieron pues para compensar, ¿no? Que la otra vez había quedado segunda una chica y no la quisieron poner, no lo sé. Porque todo huele un poquito mal. Todo va a beneficiar a MrBeast. O sea, va de este rollo de que apoya a otros canales. O sea, participar con MrBeast, todo el mundo tiene esa tentación de si me junto con él, se me pegará algo de él. Es probable que si te juntas con él, él succione todo lo que tú tengas y lo incorpore. Y se lo quede de él. Es un vampiro. Es un vampiro. Bueno, no lo sé. También si sales en un vídeo de MrBeast es probable que compartáis algo de audiencia y que algo de suscriptores te caigan o incluso llames la atención de patrocinadores o lo que sea. ¿Qué pasa? Que al final todas estas polémicas que os hemos contado han tenido ciertas repercusiones. Y una de las noticias que tenemos es que los inversores han empezado a plantearse continuar como MrBeast y ya se dice que va a ser el nuevo BuzzFeed. ¿Qué es BuzzFeed? Era la gran web de noticias así rápidas. Es que no era un noticiario. ¿Cómo decirlo? Era un... Era como un canal de virales. Sí, exacto. Era de noticias virales. Ya está, ya está. Que no sabía lo que era. Y de ahí salió mucha gente y llegó un momento en el que hubo un montón de vídeos que eran... Yo trabajé para BuzzFeed y me fui. Y ahora están empezando a salir pues vídeos relacionados con MrBeast y se dice que puede MrBeast ser el nuevo BuzzFeed. Claro, está todo el mundo expectante a ver si verdaderamente responde a todas las acusaciones que están saliendo en el último mes y sale la respuesta. De momento no se sabe nada, no ha dicho nada, no ha hecho ningún comentario ni nada. No sé si estarán preparándolo con su equipo de PR o qué estarán pensando hacer pero claro, si se pronuncia a ver cómo se pronuncia porque le puede caer la del pulpo otra vez y si no se pronuncia igual intenta que esto pase y a ver si la gente se olvida de todo este tema. Ya cuando se van los patrocinadores supongo que es cuando la cosa se empieza a poner un poco seria. Es que es raro porque es raro este va a ser el turning point el turning point va a ser cuando los patrocinadores de verdad se vayan él también ha sido muy previsor o él o su equipo ha sido muy previsor y no dependen o sea, sí que deben depender de los inversores para seguir escalando pero él ha creado sus productos para es lo que decimos llega un punto en que quizá gana más dinero con su merchandising con sus tabletas de chocolate de cartón ahora acaba de sacar también con el Logan Paul las cajas estas de comida o sea, con el Logan Paul y por el otro o sea, que esto parece que no hay youtubers chicas en todo internet aquí solamente estamos con los señores es que es una pasada madre mía una pregunta en Linkedin estamos vale, es que no me había cargado y digo vale, vale, estamos, estamos hoy sí no ha comentado nadie hoy sí no ha comentado nadie ¿verdad? de momento no, no hay comentado nadie perfecto no, lo digo porque como no me salía ningún mensaje y ahora lo he visto parado pero creo que hay por ahí como 4 o 5 personas o sea, que si estáis por el Linkedin podéis ir comentando que creo que saldrá por ahí por el chat y nos quedaría pues un poco llegar a las conclusiones del Tecnodramas de hoy que claro, yo lanzaría la pregunta si esto puede desappicar a YouTube porque mucho se habla de los creadores pero nada de las plataformas si MrBeast tiene esa repercusión es porque YouTube tiene un sistema de recomendación que potencia este tipo de vídeos ¿creéis que esto puede manchar la imagen de YouTube? ¿creéis que no? ¿creéis que la gente se le olvida que estamos en una plataforma y que al final la propia plataforma es la que tiene sus propias reglas y este tipo de personas llegan a tener esta repercusión precisamente por el sistema y los sistemas hazte una pregunta hazte una pregunta a pesar de ser muy larga yo creo que te la voy a saber contestar yo creo que YouTube no va a caer por esto ni le va a salpicar ni nada porque lo hemos hablado en algún punto del podcast que solemos tener poca memoria los humanos para estas cosas entonces si en algún si llega el caso de que MrBeast cae aparecerá otro MrBeast y ya está o ya se encargará YouTube de que haya otro MrBeast ya se encargará la plataforma de crear otra persona con ese carisma con unos vídeos que gusten mucho etcétera a ver mi opinión es parecida a la de David es verdad que YouTube a día de hoy creo que aún no está preparada para perder a MrBeast o sea todo lo que MrBeast trae a YouTube cantidades de gente de publicidad y tal no hay un canal no sé cuál es el canal siguiente pero creo que no hay alguien para llenar ese hueco pero MrBeast no ha llegado solo aquí arriba YouTube le ha empujado YouTube le ha ayudado y eso lo puede hacer con otros creadores es verdad que ahora el mundo de YouTube y esto voy a repetir mi frase célebre de las burbujas de las cajas de resonancia esto es un tipo de YouTube que es muy gordo es muy gordo pero no es todo YouTube hay YouTube Asia YouTube Latinoamérica YouTube es verdad que MrBeast YouTube es americano por lo tanto se le da una importancia muy grande pero no creo que dependan de él ahora bien a día de hoy aún le sería un agujero muy grande si MrBeast de repente ficha para Twitch me la invento y deja porque MrBeast me parece que solo está en YouTube no está también en Twitter están en otras lo que pasa es que la repercusión de vídeo la repercusión gorda la tiene en YouTube yo sí que he visto en algún vídeo que decían porque yo me acuerdo en un podcast de Colin y Samir que salió MrBeast y dijo claro es que una producción de 20 millones de dólares de Hollywood pues yo te la hago por 2 millones de dólares y ahora sabemos que significa y ahora sabemos por qué claro sabemos Jimmy porque la haces por 2 millones de dólares entonces sí que he visto por ahí no me acuerdo dónde que asemejaban mucho a YouTube como si fuera el Uber ¿vale? de la creación de contenido es decir se ha pulverizado el trabajo dentro de YouTube ahora somos todos creadores independientes que se tienen que buscar las habichuelas y no estamos sujetos a ninguna normativa laboral que evite este tipo de explotación y vosotros ya sabéis Ferran David y yo que estamos aquí picando piedra durante muchísimos años creo que este va a ser nuestro quinto año que el canal todavía no es rentable ¿vale? que sí que es verdad que YouTube es la plataforma que más comparte ingresos de todas las que hay pero que igualmente hace lo que les da la gana y habrá cosas que te pueden sentar mejor y cosas que te pueden sentar peor a ver la comparativa es un poco capciosa porque sí que es verdad que YouTube no te da trabajo YouTube no te viene a ti te dice te contrato y no te hace promesas porque YouTube a día de hoy no te hace promesas que eso está bien dentro de lo que cabe aunque sí que hace sonar pajaritos de fondo con todos estos roundups que leemos cada vez que vemos cada vez que nos hace YouTube prometiendo prometiendo no como diciendo que habrá más posibilidades de monetizar y de ganarse la vida pero claro no es Uber en el sentido de que un trabajador de Uber está compitiendo a la vez con los taxistas que sí que es una empresa con unas normativas perdona pero nosotros estamos compitiendo con por ejemplo con Hollywood que tiene otras normativas y esto se ve muy claro en el caso por ejemplo de los niños youtubers que por ejemplo si quieres grabar una serie en Hollywood no puedes grabar más de X horas con niños pero sin embargo pues en YouTube hay críos que graban horas y horas y horas sin ningún tipo de restricción pero no estáis en el mismo circuito las películas de Hollywood tienen un estreno comercial de una manera es que no lo estoy minimizando solo quiero decir para sacar un poquito la puntilla esto lo que sí que YouTube debería preocuparse un poco más porque no sé hasta qué punto responsabilidad de YouTube la plataforma o de Twitch la plataforma que sus trabajadores no se autorregulen y ojo que está hablando el que siempre se mete con el capitalismo de palabras capitalistas no sé hasta qué punto es así que debería ser que YouTube sea el que le dije no tío has creado demasiados horas este mes tienes que parar en qué mundo va a hacer eso YouTube vamos a ver que me viene el sindicato y me cierra la paradeta no pero pero sí que es verdad que asemejarse que asemejarse a gente que tiene equipos esto lo hemos hablado de otras cosas equipos grandes permiten mayores cosas el tema es cómo se ha hecho ese equipo grande si tú quieres montar una empresa que se dedique a hacer vídeos de YouTube la normativa no es la de YouTube la normativa es la de tu país si has montado la empresa también estamos hablando de YouTube americano con otro sistema de afiliación instinto si lo haces legalmente estarás siendo responsable no puedes hacer trabajar más a tus trabajadores que lo que permite la ley bueno pero pero que es que no somos trabajadores es que ahí está pero si tú contratas si en el momento en que contratas porque de hecho es muy curioso porque en la denuncia que se ha hecho es que es que de verdad que estoy muy metida en la tela de araña ¿vale? en la denuncia que se ha hecho Mr. Beast lo que intentan demostrar es que los 2.000 participantes eran trabajadores porque parece ser que Mr. Beast no los ha tratado como tal entonces claro yo sé que todo es no tengo ni idea de leyes no sé nada del tema legal ni nada de esto yo de verdad que soy una autónoma auto explotada desde hace muchísimos años ¿vale? al margen de youtube al margen de youtube o sea no solamente en youtube o sea aquí de todo pero si queda que pensar ¿no? de decir ¿qué pasa? que internet es el salvaje oeste y aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana aquí no aplica nada y venga ojo que estás alegando por ponerle ojo que estás alegando y esto ya es una tertulia clásica estás alegando ponerle puertas al campo que digo que yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir pero youtube no obliga si tú no haces nada en youtube youtube no te despide es más si haces mucho tampoco te entierra exacto o sea pero no estás obligado es una opción es una cosa ahora bien que podría ser youtube mucho más salubre en según qué cosas o al menos estar más pendiente porque podemos hacer ojos ciegos esto me recuerda a Casablanca y perdonad que me ponga cinéfilo que hay un momento en que se destape el gendarme ya no puede disimular más frente a a la policía de que su amigo tiene un casino ilegal que se juega ¿no? y dice uy me he enterado que en este sitio se juega youtube sabe perfectamente que los creadores o los canales es que hablamos de creadores como si fueran personas únicas los grandes creadores son como hemos como han dicho antes por el chat son empresas por lo tanto han de tener regulación en base a su país por eso muchos se van a otros países para ser creadores de contenido ¿vale? los impuestos también tienen que ver claro a eso me refiero David impuestos de la gente que contratas la gente que no contratas y pagar y no pagar IVA claro y los impuestos los IRPF y todo esto el tema es si esta es la razón que la gente se piensa que youtube tiene que youtube lo sabe youtube sabe que para que esos canales hayan llegado a 317 millones sabe que ha tenido que explotar a gente porque sabe que esta persona tiene gente contratada de la cual youtube también se beneficia por lo tanto ahí es donde se le puede pedir una responsabilidad a youtube en base a toda esta situación en esto sí que está ahí en esto sí que me lo creo youtube se beneficia de que MrBeast tenga la millonada de visualizaciones que tiene por lo tanto youtube se beneficia de que MrBeast esté explotando a gente y ahí es donde de hecho la gran demanda que tuvo youtube del DMC de las canciones fue por esto youtube puede decir no no yo no he colgado las canciones así ahora mis usuarios y ya pero tus usuarios las pueden colgar porque tú se lo permites haz que esto no pase y lo hizo porque le iba a venir la industria musical y la industria del cine a tumbarlos ahora como somos los trabajadores los que tendríamos que ir sobre youtube y denunciar a youtube esto va a ser más lento o no va a ser dudo mucho que sea la verdad tal y como están las cosas os dejamos la reflexión nos podéis decir en comentarios si tenéis un canal de youtube si admiráis a MrBeast que os parece todo esto y sobre todo si el fin justifica a los medios también este debate que hemos abierto veo que hay comentaditas por el chat si hay alguna hay alguna poquita cosa porque supongo que la gente es primer día y también el tema si no lo conocían pues se tendrá que informar pero si que Pacho que ha estado bastante activo en el chat hoy nos ha comentado a ver si lo puedo pinchar que ahora mismo no me deja ah oye youtube va a salir ileso lo que decíamos va a ganar más visualizaciones a través de todos los vídeos de los que están hablando del tema para ellos lo único importante es las horas de visualización obviamente es lo que decimos si sale es que a lo mejor youtube recupera eso que se cargó hace tiempo que era lo de la contestación tú te acuerdas cuando youtube tenía el contestar que era bastante horrible porque ahí empezó el drama los tiempos de google plus que lo tenías que hacer por google plus es que madre mía somos muy mayores y por eso no tenemos tiktok activado aún que se supone que cuando lleguemos a tiktok también estaremos en tiktok haciendo directo en breve llega suscribiros a tiktok que no tenemos todavía los mil suscriptores y no podemos hacer directos allí exacto y nada aquí la gente que veo que tenemos ahora mismo 14 en youtube 5 en twitch igual que mr beast 5 en linkedin 5 en linkedin en instagram no sé si la cuenta es fiable pero pone 1 debe ser no con el móvil o tú pacho dice que nos buscará nos buscará en tiktok estar estamos creo pero no hay mucho contenido porque estamos empezando ahora si ahora enseguida empezarán a salir search creemos que van a quedar bastante guapos os voy a poner por el chat de youtube la lista de reproducción de las clases en directo vale que la siguiente es mañana con con plan de marketing digital eh os voy a poner también la lista de los tecnodramas por si queréis venir a comentar eh cada semana el tema bueno pues los temas de actualidad de tiktok este nuevo formato que nos hemos sacado y bueno pues que esperamos que os haya gustado el nuevo formato y veros cada semana queremos ese feedback queremos ya nos dice santiago que se tiene que acostumbrar al horario por lo que ya ha dicho antes porque es verdad que hemos modificado un poco el horario pero antes ya ha dicho que le gusta mucho este nuevo formato de hecho mike que no lo y este es santiago perdón antes mike también lo ha comentado de que este nuevo formato le parece bastante bastante interesante y chulo así que muchas gracias y cuesto que va a ser todos los martes exactamente todos los martes de cuatro y media cinco y media horario de madrid no es el mejor horario para hacer este tipo de directos pues que no tenemos otras horas porque efectivamente también nos auto explotamos y hacemos otras cosas tenemos un hijo y tenemos un hijo y tenemos un hijo y tenemos un hijo y vivir bien los directos de podcast sí que van a quedar colgados no inmediatamente pero sí que se van a aparecer enteros en abierto igual que las clases los podcast sí que van a quedar en abierto exactamente los podcast los podréis ver editaditos por ferrán con una intro épica y chula y los podréis ver también los podréis escuchar en spotify los podréis ver en diferido en youtube y no sé si los vamos a subir a algún otro sitio más pero habrá también shorts de dichos podcast en riguroso meridiano de greenwich ya nos gustaría tener la hora de greenwich chaval deberíamos pero no la tenemos por alguna razón por alguna razón que pasó también a principios del siglo XX no tenemos la hora que deberíamos tener en España Santiago y eso tiene bastante que ver con las cosas las cosas las cosas las cosas sí pero vaya que el horario es este porque es el que podemos poner exactamente David se ha reído David se ha reído porque cuando has dicho que Ferran tiene que hacer una intro épica Ferran ha puesto cara de ni me acordaba os dejo mi regalito ahora que habéis hablado de nazis si queréis un regalito nazis.es ya veréis que web tan chula ostras hay una web que se llama nazis.es nazis.es con zeta o con c propiedad de Jorge Ponce ostras creo que también es palabra creo que también es palabra que gente pixela y BPA me encanta esta página por favor no la voy a pinchar no la voy a pinchar no la voy a pinchar David que es el primero tío que no nos van a cerrar el primer día tengo que decir además que no tiene el HTTPS activado entonces no vayáis eso lo han hecho en 5 minutos hombre están minando criptomonedas a ver chavalada nos ha encantado verlos nos ha encantado estar con vosotros ya estamos otra vez de vuelta además hemos vuelto ya veis con muchas ganas directos lunes martes y miércoles lunes y miércoles clase martes tecnodramas no sabemos de qué irá el siguiente tecnodramas lo decidiremos el viernes es lo que tiene tenemos que hablar de cosas que hayan pasado al menos durante la semana o cerca de la semana en la que vamos a hacer por lo tanto estamos pendientes de la actualidad y en base de eso pues sacamos el tema tenemos alguna idea pero no sabemos cuál va a ser el tema a desarrollar pero nada nos veremos Ferran me las va mandando por ahí por Whatsapp os pasaré también todas las noticias por el canal de Discord y si tenéis alguna sugerencia o queréis alguna noticia o queréis comentar alguna noticia pues lo podemos hacer también por el canal de Discord que tenéis en la Academia de Seosbet mira ahora nos dicen uno lo que pasa es que eso no es un tecnodrama podría serlo que es el caso de Puff Daddy y sus vídeos de celebridades no son bueno yo he visto hoy el de Chris Rock caen como moscas no se salva ni uno se salva pero bueno de esto no es un tecnodrama yo tampoco viejo pero de manual porque no es porque no es un tecnodrama porque no es un tecnodrama es celebrity celeb drama lo podemos mezclar lo podemos mezclar cuando tenga que ver con un leak de estos que ha sido un leak de hecho por eso digo que más o menos podría serlo pero no creo que hablemos de ese caso entre otras cosas porque hay que mantener si David ya ha empezado a decir como has dicho David la palabra era auto hostia se me ha olvidado se me ha olvidado auto la desvivición la desvivición te lo digo yo creo que lo mejor de este podcast es haberle tenido que explicar a David quien es MrBeast para eso lo hemos hecho para eso lo hemos hecho no era para otra cosa pero es que yo pensaba que sabías quien era y había escrito en el guion por si llevas 15 años viviendo en una cueva o sea David llevas 15 años viviendo en una cueva perdón autodeceso es que sabéis que pasa que yo no consumo estas cosas o sea que no que soy un punk un punk de internet que no que no me interesan o sea no no me interesan estas mierdas o sea mierdas bueno si te interesa esto pues no será una mierda para ti pero para mí son mierdas una mierda para ti uy a lo que a lo que sí que estoy súper súper enganchada es a lo que he puesto a lo que ha puesto Santiago Trillo de nuestra economía colectiva es que alucina con el experimento social de ni bocato a bocado bueno bueno este debería salir este debería salir me enseñó en un vídeo una vez yo tampoco lo conocía por supuesto me enseñó el vídeo ya lo hemos pillado David que no ves internet si queda internet pero veo otras cosas en internet no jugar al al headless los dos no es jugar no estamos hablando de jugar yo veo otras cosas en internet vale no os voy a decir que tenemos que llegar a los 100.000 para que se me vea la cara para que os digan que es lo que veo yo en internet cuando me enseñó el vídeo del abocado este yo le dije a Noé pero este tío está llorando de mentira esto no es verdad ahora me jodas y dijo pues a lo mejor es verdad es que le calé en dos segundos al pavo este o sea y ya ha empezado a leer un poco más sobre este señor y es que es un sinvergüenza y un impresentable el Nico Bocato al abogado abogado bajo el almohado es mi nuevo meme preferido el de two steps ahead I am two steps a ver ya lo hablaremos ya lo hablaremos porque si no porque nos estamos adelantando que a lo mejor es el tema de la semana que viene no es no lo habíamos contemplado como tal no la verdad que no porque no me gustaría seguir con otro youtuber y además señor exacto es que si no parecerá tecno celebrities parecerá al final esto exactamente a ver si saca alguna a ver si sacan alguna ya nueva o algo así podemos hacer así como de tecno bros un poco ¿no? podemos podemos de hecho ya la nueva está disimulando pero esos son los temas de los que estamos pendientes de hablar pues nada que hemos hoy el chat ha estado tranquilo no diré parado muchas gracias a todos los que habéis escrito se han animado al final que lo tenemos aquí escondidito porque claro si no se está hablando mucho para que no tape ¿vale? pero que el chat lo estamos leyendo constantemente ya habéis visto que destacamos mensajes si la gente tiene preguntas en futuros programas o aportaciones por favor que las escriban que está esto activo y funciona y sobre todo como Mike Hernández por favor dejarnos vuestro tip la hora de la limosna la hora de pedir limosna pasamos el platito sí aunque otra cosa que podéis hacer es suscribiros a la Academia de Se Os Ve desde 5 horas al mes donde vais a encontrar un montón de contenidos exclusivos vais a poder también descargar plantillas acceder a las clases en diferido qué sé yo en clases en directo conmigo máximo 8 alumnos un montón de cosas seosve.academia a tope ya sabéis ahí no sé ahí es donde más nos ayudáis porque ese es el pan que nos permite seguir comiendo para seguir produciendo este tipo de contenidos aprenderéis cosas de provecho y sobre todo a ver este formato que sirva también pues para crear un espacio donde haya humor y cierto sentido crítico y que pues no veáis siempre los mismos vídeos que van de oh sí cómo mola ser youtuber quieres tener tantos seguidores como MrBeast mira qué guay cómo mola todo y tengáis pues otra visión de las cosas porque si no de hecho cuando Noé dijo que quería hacer un podcast yo le dije Noé la palabra podcast que tú tienes en la cabeza porque no veáis lo que ha costado llegar al formato ha habido muchas negociaciones soy feliz sí exacto ha habido muchas broncas no en el formato no tanto en el formato no tanto pero el tema de que le decía Noé fíjate que casi todo lo que le llaman podcast en realidad son entrevistas ¿no? muchos podcast son entrevistas que te han invitado y tal digo claro nosotros ya lo hacíamos esto y nosotros siempre hemos traído invitados críticos a invitados que no fuera el de vamos a venderte un proyecto que nos beneficie a nosotros si no bueno bueno a algunos se nos coló pero no voy a decir a algunos se nos coló como Jonathan Jonathan no no estaba pensando en él y lo digo sinceramente pero sé de alguno que se nos coló y no voy a decir el nombre porque no es plan de quedar pero quiero decir que siempre hemos que quizá durante esta temporada de tecnodramas invitados habrá pocos ¿no? no ninguno en principio en principio bueno pero eso es porque la Noé está harta de que la gente le ignore cuando pide exactamente y sobre todo las chicas yo estoy en huelga no voy a traer a nadie a mi canal hasta que no me empiecen a invitar a eventos de SEO y de marketing digital paso tengo casi 50.000 suscriptores en YouTube ¿qué más queréis que haga? si estoy ya ahí te estás viniendo arriba a ver que sí a ver a los señores les invitan a todos a mí no me invita nadie pues se ha acabado aquí no venís ninguno y ninguna hasta que no me empecéis a invitar a eventos así de claro os lo digo dice Pacho que hagas todo un directo hablando así como estás hablando ahora y promete entrar en la academia directamente o sea la gente no quiere la gente responde a amenazas o sea exacto no quiere o sea es en plan si senpai por favor ¿no? solo tienes que solo diré Pacho Murillo que lo único que tienes que hacer es mirarte el tutorial de Facebook ¿sabes? para verme así todo el rato o lo amas o lo odias o lo amas o lo odias exactamente también lo puedes hacer con el de CapCut mío que es el equivalente el de CapCut viene a ser lo mismo pues sí sí pues nada chicos efectivamente y con esto nos vamos se han ido nueve usuarios con Misoflama que lo sepa es que siempre pasa siempre pasa una mujer quejándose no es nada elegante nada nada perdona la siguiente vez saldré haciendo magdalenas que es lo que me toca sí hoy a David se le ha antojado hoy a David se le ha antojado cachopo así que he ido a sacar la vaca al ternerillo de su madre lo he criado lo he hecho grande lo he matado lo he desfilado tengo que decir a favor a favor de Rorro que me ha sentado ¿quién es Rorro? ¿quién es Rorro? no sé qué habláis a ver tío ¿cómo no puedes saber quién es Rorro? yo hago bandera de mi ignorancia con estas mierdas perdóname de verdad que no sé quién es es esa que te pones a veces el podcast no esa que va con teñida de verde no hace shorts es esa que dice oye a mi novio Pablo hoy a Pablo le apetecía hacer le apetecía comer unos raviolis de no sé qué y entonces se pone a hacer la pasta y tal no sé qué pero es que yo tengo que que se va a segar el campo y todo se va a segar el campo muele el grano casi me ha sentado fatal que se haya montado polémica feminista con esto porque ya sabéis que a mí a feminista no me gana nadie y me ha sentado fatal que haya habido polémica con esto porque yo defiendo el derecho de las feministas a cocinar cosas desde cero si te gusta la cocina por favor puedes ser feminista también no quisiera hacer man explaining pero tengo entendido tengo entendido que el feminismo no va de a mí no me gana nadie a feminista creo vaya oye eso no se vale en este canal ¿dónde está la seta a la censura? me vas a censurar a mí ahora vale yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que Roro Rorro no Roro es que yo la llamaba Roro en el principio la Rorro es un poquito como el abogado al bocato guacanave este que nos la ha colado que nos la ha colado un poquillo con el rollo informaros de quién es Roro y de lo guay que es lo que ha hecho casi sin creerlo también hay que decirlo sí 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 es que de hecho yo a veces y me miro los shorts y digo pues que es que a mí esto me gustaría hacerlo y yo sé que a mí me gustaría comérmelo a David también y a mi hijo también y no hay nada mejor que alimentar a tu familia creo yo el otro día me dijo que una de las cosas que le hacía muy feliz era que cocinarle algo rico a Martí y que Martí Martí es nuestro hijo que Martí le gustara y se lo comiera a gusto etcétera pero eso es a Martí David el tema de Roro es que si fueras tú si fueras tú oye a David le apetecía que le masajeara los pies otra vez hombre tío pero no creo que haya nada de malo en hacer cosas buenas por tu pareja supongo que también Pablo le hará cosas buenas a Roro le gestiona las redes le hace como la moraz la tiene atada la tiene atada ahí obligándole a hacer vídeos para que eso es el pan de nuestro día no mi comida los vídeos que hace no es broma el tema es que las feministas más tradicionales han saltado de estás vendiendo la imagen de mujer sumisa cuidar a la gente no ser sumiso es verdad que los roles de cuidador siempre han caído en las mujeres y eso estamos de acuerdo pero que lo que le ha caído a esta tía por simplemente hacer vídeos es que hasta se notaba que eran humorísticos hasta se notaba que eran humorísticos ¿no habéis visto el anuncio de Roro con la tienda online esta de ordenadores? sí con Media Market con Media Market no, con PC Componentes PC Componentes es buenísimo sale Roro montando un ordenador desde el inicio le dice oye Pablo quería un ordenador gaming ¿en serio? sí sí es que me parece de verdad a mí me encanta lo que hace tengo que decirlo y ya está y me da igual bueno antes de que nos venga la PNG a cerrar el directo por apoyar a Roro la PNG que monto que monto un PC pepino de cero pues sí, sí lo hace PC Componentes exactamente y está muy bien encontrado y es lo que digo que yo creo que siempre ha habido ese componente de parodia en los vídeos de Roro lo que pasa es que la gente no lo quiso ver hombre Jesús da igual la hora que lo hagamos que Jesús siempre llega cuando nos vamos hola Jesús uno de mis mejores alumnos tengo que decir a ver que llega tarde como decías tú de X que es ese alumno lo dijiste de X es ese alumno que es que tiene muchas capacidades pero se porta fatal exactamente exactamente bueno estás haciendo for shadow win de la clase del jueves y a ver habíamos dicho que esto iba a ser una hora exactamente llevamos 82 minutos ya pero esto es para que luego cuando Ferran edite le salga una hora en total y tengamos graciosos porque yo no voy a cortar o sea yo el corte esto es para tener partes graciosas en los reels y que no seas tú leyendo o yo leyendo un guión tengo que decir de Santiago Trillo que dice que Rorro no diga una un día voy a pintarme un ejército de Warhammer yo tengo que decir que todavía Warhammer yo tengo que decir que todavía no la sigo pero que en el momento en que Rorro diga voy a pintarme un ejército de Warhammer yo entonces ya sí que la seguiré tienes mi like te convertirás en su community manager con un poco de suerte sí pues nada que dice David que se tiene que ir vale pues nada deciros que el martes que viene estaremos de 4 y media a 5 y media en los tecnodramas de la semana que viene y lunes y miércoles acordaros que tenéis clase del curso de rebranding mañana a las 4 horario de Madrid clase de plan de marketing digital de P a PA instalaremos también Google Analytics y Search Console para que sepáis secar los datos y ya veréis que clase más chula que tengo preparada y yo prometo que saldrá bien no como ayer mañana yo no puedo estar para echaros un cable no me hace falta vale vale ya veremos el divorcio que va a llegar no pongas el móvil en silencio por si acaso no hagas la siesta no hagas la siesta y móvil con sonido vale venga pues David te voy a echar ya para abajo que si no luego suenas venga agur gente agur es genial estar de vuelta otra vez y muchas gracias por estar ahí podrás volver a vernos cada martes de cuatro y media cinco y media con más temas de actualidad aquí tienes el enlace para acceder a nuestra academia donde encontrarás clases y cursos completos aquí te dejo una clase con la que continuar tu aprendizaje y si quieres más formación de calidad suscríbete hasta pronto